La hora ha llegado, es momento de tu elección. Voto 2021. Noti 13 te lleva a una cobertura puntual del proceso electoral en Puebla y Tlaxcala el próximo 6 de junio. A las 9 de la mañana, la apertura de casillas. Una de la tarde, con los detalles acontecidos hasta ese momento. Y a partir de las 8 de la noche, cierra con toda la información y los resultados preliminares del día. Nuestro equipo de reporteros y camarógrafos estarán ahí. Desde la apertura de casillas hasta el conteo del último voto. Acompáñanos e infórmate a través de la señal de Canal 13.